Hola a todos, este vídeo está dedicado a las pinzas para puentear una batería de un coche con otro coche para arrancar el mismo voy a daros 5 consejos si tenéis que comprar unas pinzas nuevas para que las que compréis sean de buena calidad y os sirvan adecuadamente no las típicas pinzas de mala calidad que se venden en bazares chinos por ejemplo que si son muy bonitas pero bueno realmente la utilidad que tienen las mismas es prácticamente ninguna pues nada vamos a ver los 5 consejos el primero a la hora de ir a comprarlas pesáis la bolsa ojo levantéis la bolsa y comprobéis el peso que tienen las pinzas unas pinzas de calidad van a pesar lo que significará que dentro el cable lleva una capa de cobre adecuada unas pinzas que apenas pesen que la bolsa sea muy liviana muy ligera significará que el cable de cobre es muy fino por lo tanto malo no compréis ese producto segundo consejo ojo al diámetro de los cables podemos encontrar los cables que aparenten tener muchísimo diámetro como por ejemplo serían estos pero luego realmente el alma interior sea muy fina este es un cable de 0,8 cuando realmente lo que tiene es muchísima goma prácticamente todo el cable es goma y el cable interior el cable de cobre es muy fino por lo tanto mal rollo viene realmente en relevancia o está relacionado con el punto anterior con el tema del peso cables demasiado gruesos deberían pesar y estos no pesan ojo también al tamaño de la pinza una pinza adecuada para el tema de las baterías tiene que tener aproximadamente un palmo bueno ya depende del tamaño que tengáis la mano la mía no es de tamaño mediano pues ya habéis visto una pinza de tamaño mediano aproximadamente de unos 18 centímetros si encontráis pinzas con cables con la pinza muy pequeña podemos encontrar pinzas de este tamaño no suelen ser buenas el problema de una pinza pequeña es que puede tender a calentarse y también irá en consonancia el tamaño del cable por lo tanto a una pinza pequeña cable muy pequeño muy fino no servirá buscad pinza grande y lo que hemos hablado antes del cable de grosor que notéis peso luego siguiente ojo a la longitud del cable estas pinzas son de 2,2 metros si las extendemos ya digo 2,2 metros sería más adecuado para unir los coches si no vais a tener problemas pinzas de 3 metros a 3,5 van a ser más grandes van a ser más caras pero es una buena inversión lo vais a tener mucho más fácil para poder conectar un coche con otro sin tener que pegar excesivamente el morro de un coche contra otro vais a tener dificultades según la posición donde esté la batería de uno y del otro y demás lo dicho en lugar de las de 2,2 si puede ser de 3 o 3,5 mucho mejor sería el cuarto consejo quinto consejo que este ya sería una vez podamos tocar la pinza la pinza tiene que venir bien grimpada una pinza mal grimpada va a tener este problema tal como veis que la misma se ha quemado el cable se empieza a recalentar se empieza a retostar y se acaba quemando ¿por qué se quema? pues primero porque viene mal grimpada viene mal apretada y segundo porque el cobre no viene limpia adecuadamente y la superficie de la pinza tampoco viene limpia adecuadamente por lo tanto genera una pequeña resistencia que con los amperios que transmite una batería con la otra acaba quemando el cable como ha sido este caso por lo tanto esta pinza hay que repararla en sí lo que voy a hacer es cambiarle el cable porque estos cables ahora veremos son adecuados el punto que os comentaba anteriormente tal como veis tenemos una funda de plástico o de goma enorme para un cable excesivamente pequeño es un cable que 16 amperios 15 amperios que pueda pasar o incluso hasta 20 de una batería a otra batería este cable lo que hace es se quema tiene muy poquita superficie por lo tanto el contacto que hace con la pinza en la parte posterior es mínimo que sucede que la misma se calienta y acaba echando humo como pasó con esta que prácticamente bueno prácticamente no, se quemó toda la cubierta de goma del cable por ser primero un cable de una sección muy pequeña como comentábamos al comienzo y segundo por realizar mal contacto sobre la pinza pues nada, espero que estos 5 consejos a la hora de tener que comprar unas pinzas os sirvan de ayuda que os sirvan de utilidad y nada, un saludo para todos